Buenas tardes, ¿cómo están? Es, ¿qué día es hora? Sábado 12 de enero Nosotros ya nos vamos a ir, vamos a ir a que le corten el pelo a César y a Sebastián César ya me está esperando ahí afuera Ay, este suéter se me encogió, van a creer cuando lo eché la secadora, se hizo más chiquito Está bien cortito, me lo tengo que seguir jalando por abajo y es tan asombroso Pero en todos modos, me maquillé Corre, me jerezco, papi no está esperando En todos modos, ya me voy porque me está esperando a salir afuera Quería saludar Vamos a ir, pequeña chica No, 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 no No, 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 no y no lo van a creer pero se me cayó otra uña se me quebró lo blanco se me quebró así y se miraba feo sobre la tuve que quitar estoy andando mucho siempre de esta mano no entiendo si me caen de esta mano antes que esta y es la que uso más para limpiar y todo y sí sí qué pedo no no sé a ver qué no que no la de esta let's go miren el corte de mi bebé está bien hermoso oh, excuse me miren el corte de mi otro bebé no lo vamos no batallamos para nada con él, no lloró o nada Gemeli también la pelamos venimos a la Walmart hasta para acá mi hermana nos habló y dijo que si queríamos ir a su casa un rato porque como no trabaja ahora y ya casi no nos vemos sorry, están sucias ¿por qué no se bañen pues? cuéntenos venimos aquí nomás a agarrar unas papitas para llevar allá cómo andar allá afuera porque quieren qué bonito está el día está hasta calientito no se siente ni frío ya llegamos a la casa mira estos locos mira estos locos andábamos allí en la casa de mi hermana pero no grabé so, mi mamá me textió hace rato en cuanto dije eso me llegó un text no sé si lo llego y di mi mamá eso es locos mi mamá nos invitó a una casa de una amiga que va a hacer de comer y que nos invitó vamos a ir yo ando comiendo pero están a las 5 y vamos a ir a las 7 es la idea no más hemos desayunado así que estoy hungry ¿qué? ¿lo vas a bañar primero y lo llamas a mandar? sí, vamos a ir a primero se van a meter a bañarse porque como se cortaron el pelo tienen pelito all over their butts tengo que buscar la ropa de Sebas la que le voy a poner ahorita saliendo ¿qué le pongo? ¿qué le pongo? estoy igual con los niños como yo nos ponemos lo mismo siempre teniendo tanta ropa y terminamos con las mismas camisas y los mismos pantalones me cae gordo las camisas blancas me gusta mucho como se ven pero I hate que que feos se manchan y parecen que están sucias voy a poner este pantalón para que esté calientito pienso que le voy a poner este con esta camisa se ve manchada es que no veo ahorita sí, se ve manchada ahorita voy a ver qué camisa le pongo a Sebas las señoras muchachas ya están abatallando con el perrillo ya tiene rato que no lo puede controlar no, ya no vieron pero vinimos aquí a la Fufurles porque aquí recogimos a mi mamá y nos fuimos a la casa de su amiga y regresamos otra vez a dejarla aquí y César se bajó a agarrar un escafé porque ya nos acabamos el café está bien oscuro aquí adentro y miren qué clarito se ve y si grabara con mi teléfono no me podían ver nada pero anyway es que la señora esta tiene un pibu y el perrito la que anda brinqui brinqui la jala y como ella está bien flaquinilla pues casi se la lleva y luego ella le dice stop y el perrito agarra el mecarte y la jala como que quiere que la suelte o no sé qué yo me da la inervio por ella y dije se la va a llevar corriendo el perrito se ve que está bien fuerte pero ya cuando llegamos casi no había nadie ni ya se fueron todos ahí quedamos nomás nosotros y con la amiga de mi mamá y su esposa y ahí nos andamos platicando se van a hacer las 10 en 5 minutos pero dijo ya no tengo café dijo tengo que ir a agarrar café eso aquí vinimos a agarrar el coffee y ya nos vamos a ir para la casa al último si vamos a ir a ver a César jugar mañana me da flojera nomás de pensar que me tengo que levantar a mí no tan temprano juegan a las 10 pero nos tenemos que ir de ahí como a las 9 y media y me tendría que levantar como a las 8 y media en realidad no es malo porque ahora me levanté como a esa hora pero anoche no pude dormir anoche me levanté como a las 2 de la mañana y estuve despierta hasta las 6 de la mañana y ya me dormí como 2 horas como hasta las 8 y algo me levantó Sebastián y ya no he dormido en todo el día ahorita ya siento hasta sueño pero ya que estoy esperando enfrente a ver para cuando salga César y por ello porque aquí hay unos locos como como homeless people pero se ven como que andan todos locos siempre se juntan aquí al lado de la tienda esta y mi mom que sale en la noche de trabajar solita me da como la inervio ¿se andan peleando o qué? y aquí andan de metichas no se que está pasando no se que está pasando ahí ayer subí todos los clips a la computadora y mire que nomás eran 8 minutos y dije oh my god no grabé casi nada pero es ok que lo voy a juntar con el que están viendo ahorita son las 9.05 nos estamos bueno ya me alisté ya me cambié no me puse un suete en mis pantalones y mis botas porque vamos a ir a ver a César jugar ya miraron en el otro vlog que estaba diciendo que quería que paramos a verlo jugar todavía tenía sueño puseme el arma a las 8 7.45 y a las 7.45 porque me gusta ponerle snooze como 50 mil veces ah, ¿quién trae? déjalo, mijo he's hiding from you y miren, a Superman así quiere ir vestido Superman ahora ella se levantó que quiere ir de Superman le dije ok tiene ropa abajo por si ya no quiere ponerse el costume se lo puedo quitar y hoy anoche cuando llegué me bañé pero siento como que todavía tengo maquillaje las dañas no, pues las dañas todas las mañanas wow wow, you look super cute mi cama bien extendida yo no hago nada ahora bueno, ni ayer hice nada pero ya, no lo voy a tender ay, Dios mío la hija sabe que me tenía que comprar un café y dice wow, quiere que me la que temprano tienes que ir a comprar un café ¿cuál es el blanco o el blanco? ¿el blanco? ¡no! ¿por qué no te gusta el blanco? porque yo le gusta el blanco ok, bye pero, wey si siento medio sueño no, no bueno, si nos dormimos medio tarde yo y César como a las 12 y algo porque los niños se quedaron dormidos ya César nos quedamos aquí en la sala ¿y ya? ¿y ya? ¿te vas a tomar unas pastillas? es el amanecio con dolorcito de cabeza yo no sé esta gente como les pega dolores de cabeza cada rato pero, hey ay, te voy a bajar el calendón que ni vamos a estar aquí se ve como que el día va a estar bonito ahora se ve soleado oh, caramba que sí está bajado no me importa pero ella es, chicos tengo que quitarme oh, no se me ve tan mal ayer cuando me metí a bañar hasta con el jabón me tallaba los ojos así nada cuando me salí de bañar y me miré toda tiznada dije, what the hell ¿qué sirvió todo el jabón que le eché? yo he tenido una gente que me pregunta que qué uso para mi piel que cuál es mi secreto mi secreto es nada jabón yo lo único que uso para mi cara no uso nada para mi cara nomás me lavo mi cara con jabón regular con el que me baño con el que tenga ahí y hasta a veces con el para lavarse las manos el que viene en un frasco en una botita con eso a veces me lavo la cara y no me echo nada más que la crema que me echo en todo el cuerpo la nevea ¿se me dice que es nevea? ella pero thank you por el complemento ¿es ese complemento? complement yo a veces siento que se me ve bien feo mi piel si ustedes vieran cómo tenía yo mi piel cuando estaba en middle school no creerían que soy la misma persona estaba más morena que ahorita pero like morena morena con mi apa así bien morena morena tenía un montón de espinillas ya les he dicho hace muchísimo pero pues para las nuevas que me han seguido no tiene mucho que me siguen con ganas de hallar una foto todo aquí cubierta de espinillas aquí me decían cara de pizza en la escuela un chiquillo me hizo bully y me dijo pizza face porque tiene espinillas donde quiera ahorita no tengo la piel perfecta porque todos son cicatrices de cuando tenía espinillas so anyways ya las perdí esto es lo que llevo puesto esos pantalones ya me quedan poquitos flojos y me acuerdo que cuando los agarré me quedaban bien apretados al puro fregazo me quedaban al puro fregazo pero ya vamos vamos baby 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 oh una que puede llevarme a me los puedo llevar y estrenos en un macate ¿no? ya llegamos aquí estamos en el estadio de México ya llegamos casi no hay nadie no hay nadie 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 dice César a ver si llegan todos los jugadores ay ahí anda uno ancorado mira en este frío y cambiándose oh my goodness se me dice que acaban a jugar un grupo de mujeres son muchos estadios y en esta zona aquí se la va a jugar César acá atrás hay otro oh ¿cuál es? allá hay dos más oh no ese es uno nomás y allá hay otro oh acá hay dos este y otro tras de este pero en el tiempo de calor siempre viene a jugar César y pues nosotros veníamos a verlo jugar pero últimamente no hemos venido bueno este verano pasado me que ni jugó más que unas dos tres veces en realidad no me acuerdo no creo que jugar por aquí va a jugar aquí en frente de nosotros No, 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 ¿dónde está el papi? Para que pueda tomar la bola de ahí ¡Oh! ¡Puedo ver la bola! Sí ¿Quién lo puso? Se anda cambiando el César Es el que está aquí ¡Hola papi! ¿Tienes chips? ¿Tienes chips? Les traje papitas a los niños Ahí viene el piquín, híralo Ella se puso su uniforme ¡Ahí! ¡Híralo! ¡Híralo! ¿Toma una foto? ¿Dónde está la mamá? Una, dos, tres ¿Tienes chips? ¿Tienes chips? ¿Tienes chips? Oh, espérate Quiere que le tome una pichera ¿Mamor, si va a mi que es de agua? ¿Ya llegó Pechuca? Ya Es que de aquí no miro Pensé que si iba a venir Mariana y no Una, dos, tres Estaba la mamá ¿Por donde está Bobbi? No ¡Number 5! Ahora sabemos Cuando vemos el jugo, el jugo es Bobbi Y Sasa tiene cuerpo como de futbolista ¿Por donde está Bobbi? ¿Y where está Bobbi? ¿Y través que Bobbi le tomó eso? Mmm La equipo lo ganó para él la cámara no quiere ser bien, ya está agondo César, irá ahorita I was wrecking, I was doing this yeah, right ahí se atoró, no quiere dejar de zoom mommy ahí está César, irá este César go play with them ya se hicieron amigos, acá eran los no, no me gustan Emily oh yeah forgot about César ya venimos a comer are you guys hungry no you're not hungry why well you're not going to get that until you eat ya venimos aqui a la fufer les mi cámara no sirve cuando la prendo la pantalla está blanca ya cuando pucho record ya se ve nunca había hecho eso antes ay le doy un portazo la niña y si vamos a comer un poquito marqueta no más qué ay se va ay me dio toque miren qué bonito me dejo mi tajo emily si ven las hice emily yes she was trying to write her name aquí está la e la m la y la escribió todo chueco y al revés pero superman y el chiva ya llegamos a la casa ya ni les grabé qué es esto ya ni les grabé en la tienda nomás les voy a enseñar real quick lo que compré así nomás compro marqueta como para lunes martes miércoles y jueves no me gusta comprar ya mucho tampoco porque luego se echan a perder las cosas ya saben que cuando echan verduras o cosas en la hielera a veces se olvida que están ahí y se pudren traje bien poquito anyways aquí tengo las carnes traje puerco y habían paquetitos bien baratos so y como cesar es el que casi nomás come agarre este uno de carne asada esas carnes de res esta carne se la voy a hacer a los cesar palonche mañana para el trabajo nomás que la tengo separada porque estas dos las voy a poner en la hielera y estas en el freezer y esas chuletas de puerco dice fresh pork shoulders se las frío en así con arroz y frijoles so esto es lo que voy a hacerle a cesar ahora y este es para mañana esto lo voy a echar en la hielera el papelero que me tiene el de aquí no caramba ya no cabe este tengo muchos yogurts allá adentro anyways luego agarre cebollas, agarre ketchup, agarre papas siempre necesito tener papas en la casa estos chiles jalapeños luego agarre 4 jitomates, agarre salsa del pato y huevos y pienso que ya es todo, nomas compre bien poquitito y luego aquí tengo la quesadilla nomas me comí esta parte de aquí y aquí me sobró el arroz y frijoles de los niños pero este pues para el rato y ya es todo lo que compramos hoy traje a mi sobrino hey, get out of my room please mis flores ya se descendieron todas mira ya esta muriendo una, pero esta todavía no se quiere abrir pero mira que bonita es de mi no me gusta son todos Edwards oh Edwards on the floor mira lo travieso ya limpie poquito mi cocina tenia un trastero acá no he limpiado todavía pero es el domingo llamando a todos los policías llamando a todos los policías que te limpie emily, ¿qué estás haciendo? salga de mi mesa hola ¿puedo escucharme? ayúdame mi mesa de maquillaje agarrando algo que no debe estoy aquí ahora antes de abrir la película voy a ver a César porque anda lavando los carros el mío y el del y también limpió mi carro de adentro que está bien feo vamos a verlo vamos a verlo what are you doing out there? si ven que se si me hago que lo voy a agarrar me va a co- mira ya ves? ya se fue otra oreo digo negro le do 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 usa mi trapeador para lavar el carro ¿con qué lo estoy lavando? oh, ¿hay jabón para el carro? ¿tienes jabón? este carro le queda mucho aceite ¿le queda mucho aceite? y me quieres comprar una troca mejor sí ¿me gusta? ah los o o se kon vi que tronó algo y se apagaron todas las luces de todos, de mis vecinos, le hablé a mi hermano y también no tiene luz, pero se fue la luz, no hay luz para nada, no hay power, ay, yo que tengo un mendigo frío, tengo un suéter abajo y luego todavía tengo este suéter, los niños andan jugando allá afuera y luego ahorita que no hay luz ni nada pues no tiene nada que ver con el jugando afuera, Cesar ya tiene sueño, Cesar, por si no sabían, Cesar perdió, su equipo perdió, 4 a 1, pero es, I don't know what to do, le digo, Cesar, I'm so bored, let's go somewhere, vamos a algún lugar, pero, I don't know, mejor la que no vaya a durar mucho, aquí andamos en la oscuridad otra vez, estos niños andan comiendo cereal con la luz debajo de mi teléfono, ¿qué vas a mirar, tipo, cuando no funciona? si no funciona y son como las 6, ¿van a ser las 7, creo? no poder, no poder, ¿huh, Vader? Prende mis velitas, vi a qué Way to go, oh Way to go, oh Way to go, oh Wow Y ahí digo, mira, yo aquí ando comiendo carne, ya le regreso la luz, apenas ahorita ¿Todos estos son igual? ¿Cuál vas a querer? ¿De estos? Sí, de todos Este está más seco, sí, este Este está más fresco Uh, I don't know Todos pesan un kilo Oh, sí, pero tan igual, like, es el mismo queso Pues, este Y estos dos compré en el carvillo Y este, este, jalpa Digamos this one This one's mine Vamos aquí para que ven a la rata y se la coma Entonces, ¿no nota nada diferente tampoco? Los pájaros Dicen, ¿who's that man? Yeah, pues lo que es lo único diferente Más el tiradero, but Pues eso no diferente Wow ¿Todo guayaba? Guayaba Oh my gosh Eso no se quiere ¿Y esto qué es? ¿Tamarindo? Yo quiero uno de estos Yeah, a mí este guayaba No me gusta My mom, maybe Yo quiero este ¿Entonces de que se las lleva a levantar? No se levantó No sé que se las lleva a levantar Ay, me dice, ¿a quién pasa esto de carne todavía? Se apoya Y compramos este comal, pero está haciendo bien mucha humadera ¿Cuándo pago mi carne? ¿Hm? ¿Cuándo? 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 Una para mí y una para mi ¿Cuándo el cuqui? Un llavero Oh Oh, ese ya es un buen pari ¿Vale aquí? Los taquis ahí Tortillas hechas a mano ahí en la parrilla Ay, no Bien suave que se cocinó ahí Oh, déjenme enseñar lo que le trajo a César, mi papá ¿Cómo ve la? ¿Qué le trajo este? ¿Vio la diferencia de la traga? Padilla No, es una joda, está la pintada, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Apada, your medicine? Uy, este es para mi cuñado Este es para Lucy Trajo semillas Una hamaca Un invader Bueno, ya vamos a ir a dormir Al último mi papá me vino regalando esta cachucha Ay, I love it so much Dice Sánchez Como me la midió Dijo, si quieres te la quedas Dijo, ¿y cómo? Yo me traje otra Pero ya Ya me voy a despedir aquí Ojalá que les haya gustado el video Y nos vemos mañana Bye I turn my head to the sky Focus one thought at a time I do know that the Porqueabetes Quinis Como me lo hagas Todo todo Vamos a ir pros Mi papá ni Me voy a despedir aquí